En el mundo actual, las personas buscan parecerse a otros. No les importa hacer las copias de otras personas, ya sea porque aquella tiene éxito, se visten de una determinada manera, o incluso copian relatos originales para jalar más gente a su canal. Eso lo tenía que decir. Te invito a escuchar este relato, estoy segura que te puede ser de utilidad, ya sea porque lo estás viviendo, o tal vez a alguien cercano a ti. Así que mejor, ponte cómodo y cierra los ojos, para que vivamos originalmente juntos con el miedo. Quiero pedirte que pongas mucha atención a mi experiencia, porque podría ser que estés viviendo algo similar. Al inicio no me daba cuenta, pero el tiempo me mostró la realidad. Mi nombre es Leonor, y esta es mi historia. Trabajaba en aquel entonces en una empresa reconocida del país. Con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, llegué a ocupar un buen puesto ejecutivo. Tenía a mi cargo un área que ameritaba viajes continuos, además de tener contactos con personas de diferentes empresas. No quiero dar más detalles porque realmente no son tan importantes. Lo interesante fue cuando contraté a mi asistente. Su nombre era Lucía. Cuando la entrevisté, la chica se veía muy avispada, como decimos en mi tierra. Se notaba que era movida y tenía ganas de trabajar. Si bien no tenía tanta experiencia, con el tiempo estaba segura que iba a prender rápido el oficio. Llegaron otras candidatas y también candidatos para el puesto. Pero la que mejor salió en sus exámenes fue Lucía, ya que la compañía antes de contratar personal, hacía varias pruebas para determinar si era apta para el puesto. Llegó el día lunes muy puntual a la empresa y me di a la tarea de presentarla con el equipo. Después entró a mi oficina y empecé a enseñarle cómo quería que hiciera las cosas. Además de que le pedí que solicitara sus uniformes para que viniera a la par de las demás asistentes de la empresa. Lucía desde un inicio se mostró servicial, amable y muy trabajadora. Llegaba de manera puntual y salía después de su hora laboral. En general sentía que había contratado al asistente perfecta. En aquel tiempo yo tenía 38 años y había iniciado una relación con un hombre. Su nombre era Leonardo. Yo era divorciada y no tenía hijos. Mi vida era muy ajetreada por los viajes y responsabilidades. Y no era nada sencillo mantener una relación conmigo. Independientemente del tiempo que podría dedicarle a mi novio estaba la competencia laboral, ya que a veces mis parejas se intimidaban por mi tipo de trabajo y sueldo. Así que simplemente mis relaciones no funcionaban. Sin embargo con Leonardo era diferente. A él me lo presentaron en un evento al que asistí. Y desde que iniciamos la plática hubo una chispa. Él jamás se había casado porque justamente como yo, su vida también era muy ajetreada. Salimos un tiempo y empezamos la relación. Con él podía ser yo misma. Además de que él tenía un trabajo demandante que lo hacía viajar muy seguido, por lo que buscábamos de una u otra manera encontrarnos en otras ciudades. Y llegamos rápidamente a un nivel de acoplamiento que muchas parejas desearían en tan poco tiempo. Además de que él aceptaba mi deseo de no tener hijos. Primero porque amaba mi trabajo. Y segundo, no me sentía capacitada para traer a un hijo al mundo. Tal vez soy una mujer egoísta, no lo sé. Pero prefiero viajar y conocer el mundo sin tener responsabilidades más allá de tener en mi casa una planta artificial. Una noche vino Leonardo, mi novio, a buscarme a la oficina. Ese día mi auto estaba en el taller. Tuvo un desperfecto eléctrico y él me había estado llevando y trayendo a la oficina. Cuando entró a la empresa, Lucía se levantó para preguntar qué deseaba, ya que ella todavía no lo conocía. Le dijo que era mi novio y había venido por mí. Yo escuché su voz ya que mi puerta siempre estaba abierta. Salí con mi bolso para que nos fuéramos juntos. Nos despedimos de Lucía y Leonardo y yo nos fuimos de la empresa. Al día siguiente mi asistente me recibió muy temprano y me entregó mis pendientes. Pero me preguntó de manera sutil algo referente a mi novio. Realmente no le presté mucha atención porque estaba muy ocupada. Pero de lo que sí me acuerdo es que le contesté evasivamente y se me hizo su pregunta de mal gusto. Pero como estaba muy apurada con mis actividades, lo pasé de largo. Lucía cuando inició a laborar conmigo tenía el cabello largo, ondulado y con mechas claras. No usaba joyas y tenía una actitud si bien extrovertida, también era reservada. Pero algo sucedió desde ese día que poco a poco empezó a cambiar. Yo tenía el cabello arriba de los hombros, lacio y oscuro. Me gustaba tener dos aretes en cada oreja, uno más grande que otro. Además de que me encantaba usar collares cortos, sentía que con blusas de vestir lucían muy lindos, además de un par de anillos en cada mano y mi reloj. Cuando de repente un lunes llegó a la oficina, lucía y no la reconocí. Tenía el cabello corto como el mío, además de que se lo había teñido del mismo color. Me la acerqué y le dije que le quedaba muy bien ese estilo. Ella solo sonrió. Con los días empezó a usar joyas, también un reloj y sus zapatos eran muy parecidos a los míos. Incluso su actitud dulce y amable ya no era tan notoria. Seguía siendo servicial pero tenía un aire como de poder que la envolvía. En una ocasión le dije que yo tenía que irme de viaje unos tres días, que necesitaba me apoyara con cosas del trabajo, que vendría mi novio por mí para llevarme al aeropuerto, pero que tenía una reunión programada que era muy importante, que cuando él llegara lo pasara a mi oficina y le ofreciera algo de beber mientras yo salía de la junta. Como a las seis de la tarde llegó Leonardo por mí, yo todavía estaba en la reunión así que pasó a mi oficina y se sentó a esperarme unos momentos. Mi vuelo salía a las ocho de la noche por lo que todavía tenía oportunidad de llegar sin contratiempos. Después de unos 15 minutos salí muy apurada de la junta y ambos nos fuimos directamente al aeropuerto. En el trayecto Leonardo me dijo que mi asistente fue muy amable con él porque incluso sin solicitarle le llevó un café mientras me esperaba. Yo no lo vi mal, para eso estaba contratada, para que me asistiera en lo que yo no pudiera. Y sin más, abordé mi avión. Llegué de mi viaje de negocios y observé la oficina que estaba marchando sobre ruedas. Me sentí satisfecha por el trabajo que Lucía había realizado en mi ausencia. Pero algo en el ambiente parecía diferente, como si hubiera una energía extraña en la oficina. Comencé a notar que mis colegas me miraban de manera extraña y susurraban entre ellos cuando yo pasaba. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero conforme pasaban los días, la sensación de inquietud crecía. Una tarde mientras revisaba algunos informes en mi oficina, encontré un papel arrugado en mi escritorio, como si la hoja se hubiera arrugado para tirarlo a la basura. Yo lo tomé para ver qué era, cuando de repente sentí que algo me pinchó el dedo. Con cuidado lo fui desarrugando y vi que había algo dibujado en la parte interna del papel. Era un símbolo extraño y un alfiler lo atravesaba. Me dio mucho asco e inmediatamente me vino a la mente la idea de brujería. Decidí hablar con Lucía al respecto, ya que ella había estado en la oficina mientras yo estaba fuera y quizás sabía si alguna persona entró. Cuando mencioné la nota y se la mostré, sus ojos se agrandaron de sorpresa, pero rápidamente los bajó y trató de ocultar su reacción. Le cuestioné si sabía algo al respecto. Ella titubeó por un momento antes de responder que no sabía nada, que no había nada fuera de lo común en la oficina. Yo no estaba convencida de su respuesta, pero decidí seguir investigando por mi cuenta. Pasaron un par de semanas y empecé a tener muchos problemas amorosos con Leonardo. Teníamos discusiones sin sentido. Además de que sentía que él me estaba dejando de amar, eso es algo que no se puede ocultar. Así que una noche lo invité a mi casa para cenar y platicar. Él fue y lo sentí muy frío y distante. Entonces le dije que me dijera qué sucedía, que yo era una mujer adulta y centrada y que podía con lo que él me iba a decir. Él dijo que quería terminar la relación porque tenía dudas y que había conocido a una mujer hace unas semanas y que no me quería engañar. Que tenía miedo de romper el compromiso porque yo era una mujer de las que hay pocas, pero que algo lo atraía con la otra persona y no lo podía evitar. Y que estaba agradecido de que esa noche se haya dado la plática porque prefería cortar la relación para no engañarme. Terminamos la cena como dos adultos y nos despedimos en buenos términos. Creo que ya estaba acostumbrada a los rompimientos. Si bien pensé que tal vez era el indicado, yo tengo los pies en la tierra. En la oficina me empecé a dar cuenta de que las personas iban directamente a pedirle cosas a Lucía, la invitaban a salir e incluso se empezó a acodear con personas de mejor nivel, al grado de que por órdenes de recursos humanos abrieron un puesto en mi departamento para que ella lo ocupara, para que hiciera un trabajo de mayor responsabilidad y el puesto de asistente se contrataría y estaría a su cargo. Como consiguiente, al no ser asistente, ya no utilizaría uniformes, por lo que iría vestida de manera ejecutiva a trabajar. A mí me empezó a parecer extraño todo esto. No era usual y más extraño se me hizo cuando Lucía llegaba vestida con ropa muy parecida a la mía. La situación en la oficina se volvía cada vez más extraña y perturbadora. A medida que Lucía tenía éxitos profesionales, parecía que no sólo absorbía parte de mis responsabilidades, sino también de mi identidad. La gente la rodeaba como si fuera el centro de todo, mientras que yo me volvía cada vez más invisible. Me sentía atrapada en un torbellino de envidia y paranoia, porque ahora no sólo tenía problemas en el trabajo, sino también de salud. Casi no dormía, por lo que mi cara estaba desencajada y ojerosa, además de que mi piel estaba como deshidratada todo el tiempo, a pesar de los tratamientos que le daba, y sufría de problemas estomacales. Me cuestionaba qué había causado esta transformación tan abrupta en Lucía, y por qué mi salud se deterioraba continuamente. La falta de descanso por las noches hacía que mi día fuera aún más complicado, y sentía en lo más profundo de mi ser que parecía que algo oscuro y maligno se había apoderado de mi vida. Los problemas laborales en mi departamento no cesaban. Antes éramos un equipo eficiente y cohesionado, pero ahora la discordia y el caos reinaban en cada proyecto. Mis compañeros de trabajo se volvían hostiles y reacios a seguir mis indicaciones. Algunos incluso se unieron a Lucía como si estuvieran bajo su influencia. Un día, mientras buscaba una carpeta en uno de los archiveros que estaban en mi oficina, encontré como un atado de paja en forma de persona. Este tenía alfileres en los ojos, cabeza y corazón. Yo lo tomé con cuidado y cuando lo iba a tirar a la basura, vi que había un pequeño papel que sobresalía por la parte de la espalda. Ahí como pude, lo saqué y vi que era mi foto impresa. En la parte de atrás estaba escrito con letra muy pequeña, mi nombre, fecha de nacimiento y la petición. Decía que quería ocupar mi lugar, que quería tener mi vida. Decidí confrontar a Lucía con la evidencia que había encontrado, pero ella negó cualquier involucramiento en la brujería y se mostró sorprendida por lo que había descubierto. Pero su mirada traicionera y su sonrisa siniestra revelaban su verdadera naturaleza. Decidí buscar ayuda con mi familia y ellos me recomendaron a un chamán. Lo fui a ver a su casa y él confirmó mis sospechas. En ese mismo momento empezamos mi limpieza espiritual y lo traje a la oficina esa misma noche, cuando ya Lucía se había ido a casa, para que limpiara el ambiente laboral. Poco a poco, mi salud comenzó a mejorar y los problemas laborales fueron aminorando también. Yo estaba atenta a cualquier movimiento para poder despedir a esa bruja de Lucía. No te voy a mentir que la batalla por recuperar mi identidad y también mi posición en la empresa fue muy dura. Y más cuando una noche, Lucía se despidió con la mano y salió al estacionamiento de la empresa. Algo me dijo que me asomara aquel sitio, algo como una corazonada. Cuando lo hice, vi como mi ex Leonardo la había ido a recoger. Sentí como si un balde de agua helada me cayera desde la cabeza hasta los pies. La revelación de que Lucía había embrujado a mi exnovio para que se interesara en ella fue un golpe devastador. La envidia y la brujería habían llevado la situación a un nivel completamente nuevo de horror. No solo quería tomar mi posición en la empresa, sino que también anhelaba mi vida personal y mis relaciones. Incluso, quería hasta parecerse físicamente a mí. Con la ayuda del chamán continué fortaleciendo mi protección espiritual y deshaciendo los maleficios que Lucía había lanzado sobre mi persona. Era una batalla intensa y aterradora, pero estaba decidida a recuperar mi vida y a desmascarar a Lucía por lo que era. Una situación en la empresa se volvía más tensa y Lucía seguía escalando en sus relaciones, pero yo no me daría por vencida. Comencé a recopilar pruebas sólidas de sus acciones maliciosas. Documenté cada conversación sospechosa, guardé correos electrónicos y también testimonios de compañeros de trabajo que habían sido testigos de su comportamiento manipulador. A medida que reunía evidencia, mi determinación crecía. Con el apoyo de algunos colegas de confianza, planeamos una reunión con personas de recursos humanos y también mi jefe directo. Presentamos las pruebas que habíamos acumulado y expusimos las acciones de Lucía de manera detallada. La evidencia era abrumadora. La alta dirección decidió tomar medidas inmediatas para investigar las acusaciones y se comprometió a tomar las decisiones apropiadas en caso de que se confirmaran. Durante la investigación, Lucía fue entrevistada y confrontada con la evidencia en su contra. Al principio trató de negar todo, pero la gran cantidad de pruebas la acorraló. Finalmente, tuvo que admitir sus acciones maliciosas, sobornos de proveedores e incluso afirmó que mi acusación de haber hecho uso de la brujería fue cierta. Lucía fue despedida de la empresa y se le prohibió regresar. Se fortalecieron las políticas de seguridad y protección del personal. A pesar de la victoria, la experiencia dejó una profunda cicatriz en mi vida laboral. La envidia y la brujería habían sido derrotadas, pero no sin un alto costo emocional. Jamás volví a verla ni a Leonardo. Según me dijeron un par de amistades, ellos se casaron, pero se divorciaron al poco tiempo. Yo aún sigo soltera después de ocho años de este suceso. Ahora tengo una nueva ilusión. Abrí mi propia empresa de consultoría y a pesar de que jamás tuve hijos, tengo dos perros que llenan mis ratos libres de bullicio y de amor. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si este relato te ha agradado, suscríbete, dale like, comenta y compártelo. Con estos pequeños y gratuitos gestos, ayudas a que siga trayéndote relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo? ¡Gracias!